Se vino la noche, yo solo la miré Esos ojos que tiene, me están mirando y tentándome Luego me le acerco, poco a poco fluyendo Ella sola se soltó, después todo se nos dio Y dale tú ponte a bailar, mami Solo déjate llevar, pa' mí olvida todo lo demás Y así solo vamos a disfrutar, party Dale tú ponte a bailar, mami Solo déjate llevar, pa' mí olvida todo lo demás Y así solo vamos a disfrutar, party Pasan las horas, la nena está buena La rola retumba bailando la zumba Deja que suba la temperatura Ella sabe que la noche es suya Una noche nada más Quédate un ratito más La nena no lo pensó Lo que quiso lo logró Y sube y sube nada más Y dale que dale sin parar Baja y baja la nena Ella quiere un rato más Peligrosa, mujer cautelosa Le gusta el piquete No es venenosa Y sabe lo que quiere Pero no se atreve Ella quiere que yo la envencione Dale tú ponte a bailar, mami Solo déjate llevar Pa' mí olvida todo lo demás Y así solo vamos a disfrutar Party, dale tú ponte a bailar Mami, solo déjate llevar Pa' mí olvida todo lo demás Y así solo vamos a disfrutar Party, sube y sube nada más Y dale que dale sin parar Baja y baja la nena Ella quiere un rato más Dale tú ponte a bailar Solo déjate llevar Party, yo 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 Party, yo